Noticias La Lupa Araucana pudo conocer varios videos donde dos delincuentes con arma ingresan a un establecimiento comercial del municipio de Arauca en la comuna número 3 y hurtan el dinero que se encuentra en la caja registradora del negocio. Como se puede observar en el video, ingresan dos jóvenes armados con pistola y el otro con arma contundente en puñadura de hierro, agreden a la empleada y realizan el robo del dinero. Se buscó evidencias mediante las cámaras de seguridad. El día de hoy se logra identificar a uno de los delincuentes. En el primer video, ingresa un joven con un pantalón de jean, un buzo de color negro, tapabocas negras y una gorra negra y se acerca a la mujer que es la que atiende el establecimiento comercial y la entretiene. Después ingresa un hombre que viste un pantalón jean, un buzo de rayas blanco y rojo, una chaqueta, tapabocas y gorras y de inmediato saca un arma y encañona a la mujer que atiende y la obliga a quitarse de la caja registradora y siguen discutiendo como se observan en las siguientes imágenes. El delincuente con la pistola se la coloca en el cuello a la mujer para que inicie a sacar el dinero de la caja registradora y el otro delincuente toma una bolsa de color amarilla donde introducen el dinero hurtado de la caja registradora. La mujer cuando le entrega todo el dinero trata de forcear con el delincuente que tiene la pistola y entre los dos ladrones la neutralizan pero la trabajadora sigue luchando a la fuerza con los dos delincuentes para evitar el hurto de lo producido. Los ladrones la ingresan a un lugar de la droguería para poder huir del lugar pero ella sale corriendo detrás de los delincuentes hasta ser empujada en la puerta principal del establecimiento comercial y así los ladrones escapan. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que uno de los delincuentes fue identificado por algunas personas y de inmediato instauraron la respectiva denuncia y fue capturado por la Policía Nacional en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías.